Hey Maxi, estamos jugando, estamos jugando Ahí vamos a comenzar ahora Vamos a poner estos marinos acá Estos acá, estos de acá Voy a poner acá Voy a salir, cuando voy a salir ¡Hala mío! Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo acá Y otros acá Nos llevamos acá Bueno, vamos a seguir Vamos a pelear, pero... Vamos a atacar Lo mío No me vamos Por acá Elige más despertos Voy a agarrar más ¡No! ¡Ah, me duro en la mano! ¡Ahí están mis soldados! ¡Ay no! ¡Regresen, regresen, regresen! Tenemos más soldados Vamos a sacar una espada Vamos a cortar Vamos a seguir Vamos a seguir por acá ¡Sí, sí, sí, por acá, por acá! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ahí no hay enemigos por el otro lado ¡Nos atacan! ¡No están más soldados! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Vamos, vamos al ataque! ¡No! ¡Soldados! ¡No! ¡Marines, marines! ¡Vamos, marinas! ¡Sí, vamos! ¡Maten a los orcos! ¡Cáles de estos tíos tienen bombas! ¡Me traes refuerzos! ¡Listo, listo, listo! ¡No, no! ¡Regresen, regresen! ¡Al núcleo! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Marina! ¡Lleamos muchos soldados! ¡Este es nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Este es nivel 1! ¡Este es nivel 2! ¡Agramos un robote! ¡Agramos este robote! ¡Agramos hasta acá! ¡Vamos, hasta acá! ¡And... Tercáles! ¡Hacamos mis soldados! ¡Solados! ¡Vamos para el ataque! ¡Aaaaa, va a atacar! ¡Necesitamos más energía, comandante! ¡A la ataca! ¡No, no, no! ¡Retiradad! ¡Retiradad! ¡Corran! ¡No, no, no! ¡Sigan! ¡No! ¡No! ¡Corran! 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 ¡Ustedes! ¡No! ¡Voramos! ¡Robots! ¡No! ¡Salto! 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 ¿Qué puede ser? ¡No atacan! ¡Corran! 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 ¡A un círculo! ¡No! ¡Corran! ¡A la base! ¡No! 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 ¡Pagarán por esto! ¡No! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Que son! ¡Tienes el transporte! Es difícil. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Toma este golpe ¡Y toma! ¡Está en mi fuerza! ¡No morirás! ¡No nos rimos! ¡Oh, que mal! ¡Debemos irnos! ¡Estamos agarrando un transporte! ¡Debemos irnos! ¡Ya casi estamos perdiendo! ¡Hay que irnos rápido! ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos! ¡No importa, tarda mucho! ¡No moramos a lados! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Transporte! ¡Sí, sí! ¡Ya tenemos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Porque son los intros para dos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ni solo hay dos incas con este recado! del otro más no, tienen que quedarse a defendernos no tiene que pasar esto no tiene que pasar esto sí, sí, hay que irnos vamos, vamos despegando vamos, sí rápido ¡ay no, nos atacan! ¡no puede ser, hay que irnos más rápido! ¡salgan! ¡capitán! ¡no! no importa, ya me voy ya casi nos vamos ¡salgan! levántate ¡no tiene que ser un monte! ¡sí! ¡corre! ¡tenes que salvarte! ¡tenes que salvarte! ¡te mandaré a unos marines! Los que te protejan Ellos vienen Vamos Vámonos, 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 rápido Uy, sus bazookas Un aviado asegurado un punto de requisito. ... Nunca se ganamos, creo. ¡Está bien! ¡No vamos! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡La justicia! ¡Listo! ¡Copteremos esto! Estamos ganando parece Vamos Necesitamos que nos proteja el rey No nos mandaremos soldados pero Un robot ya está pasando por allá Hacia la base enemiga pero Tiene problemas Un poco robots De borcos Necesitamos energía así Un coco Hasta acá Me voy a estar haciendo un abrazo pero Está que tarde esto ¡Oh no! ¡Cárguense ustedes! ¡Yo me encargo! ¡Sobre acero! ¡Oh! ¡Entonces cárguense! ¡Cárguense sin mí! ¡No capitán! ¡Corran! ¡No! ¡Corran! 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 ¡No me vasocas! ¡Pero corran! ¡Aaah! ¡Hacia la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así la salida! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Capitán! ¡Me van a llevar a un lugar seguro! ¡Qué! ¡No capitán! ¡No capitán! ¡No se ha quedado de 10 puntos! ¡Debo irme! ¡Túmane un atajo! ¡Un montón de robots por todos lados! ¡Debo irme! ¡La única salida es para la otra parte! ¡Tenemos que irme a la transportación o más rápido! ¡Velocidad! ¡No me voy a ir a tirar! ¡Soy que sí llego! ¡Soy que sí llego a la salida! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me vas a dejar! ¡Me vas a dejar escapar! ¡Rápido! ¡Creo que no! ¡Sí! ¡Dejame escapar! Bueno, cuando los dos es trampa ¡Yo me voy a dejar! ¡Yo me voy a dejar! ¡Por demasía! ¡Qué da! Creo que ya terminamos Bueno, esto va a continuar De la seduta preco Esto va a continuar Creo que Continúa Continúa Bueno… Bueno… Bye bye… Bye bye… Bye bye… Mamá, creo que se me tildó. Chao. Chao.